Hoy haré una aplicación informatísima respecto al módulo de las potencias de la base. ¿Visto? Ahora es un problema de aplicación. Problema tipo examen de revisión. Me dice, calcule el residuo al dividir la expresión E entre 6. Jóvenes me dan la expresión E. La expresión E es igual al numeral Mn3 en base 6. Por numeral 1, 3, 4 en base 6. Por numeral NP5 en base 6. Quiere decir, toda la expresión E lo debo dividir entre 6 y calcular el residuo. Me dan las claves de los posibles residuos al dividir el de 6. Clave A me dan 1. Clave B, 2. La clave C, 3. Clave D, 4. Y la clave E, C. ¿Correcto? Listo. Jóvenes, antes de resolver el problema, quiero que observes la siguiente expresión como recordando. Quiero que el alumno tenga presente que todo numeral, todo numeral, es múltiplo de la base. Múltiplo de la base, es decir, 6 más la última cifra, más 5. Cualquier numeral, todo numeral, es múltiplo de la base, más la última cifra, en este caso 5. Quiere decir, que dicho numeral, si lo divide entre 6, me la recibo 5. ¿Correcto? A ver, dado el siguiente numeral, podemos decir, como recordado, todo numeral es múltiplo de la base, en este caso múltiplo de 7, más la última cifra, es decir, 4. Ahora, ¿correcto? En forma análoga, la siguiente expresión, 4, 3, 2, en base 8, será múltiplo de la base, es decir, múltiplo de 8, más la última cifra, en este caso 2. ¿Correcto? Entonces podemos decir, que dicho numeral, al dividido entre 8, me da como resultado, en este caso, 2. Jóvenes, la propia dice, que todo numeral es múltiplo de la base, más la última cifra, en este caso, 3. Como te das cuenta, es simple. Entonces, generalizando, jóvenes, a partir de hoy día, si tú tienes un numeral cualquiera, en cierta base n, vas a decir, que dicho numeral es múltiplo de la base. Es decir, múltiplo de más la última cifra, es decir, la cifra de. Eso quiero que lo recuerdes, que es importantísimo para la solución de nuestro problema. ¿Correcto? Bueno, muchachos, en el problema me da la expresión E, que acá lo tienes. Me dicen, divídelo entre 6, la expresión E. Divídelo entre 6, cuánto vale el recibo. Veamos, tengo la expresión E, igual dividido entre 6. Para ello, lo voy a expresar en función de módulo 6, aplicando la propiedad anterior, ese mismo que empezaba. ¿Correcto? Es decir, todo numeral, por propiedad, todo numeral, es múltiplo de su base más la última cifra. Es decir, múltiplo de 6 más la última cifra, 3. ¿Correcto? Listo. Los jóvenes, la siguiente expresión, en forma análoga, será múltiplo de su base, en este caso 6, más su última cifra, es decir, 4. Lo estoy expresando en función del módulo 6, porque en un lugar me dicen, divide toda la expresión E entre 6, cuál será el recibo. ¿Correcto? Bueno, señores, el múltiplo numeral, por propiedad, es múltiplo de la base, 6, más la última cifra, 5. ¿Así es? Jóvenes, lo que tú observas en las múltiples anteriores, vamos a recordar, el producto, el producto de varios números no divisibles, no divisibles, se refiere de la siguiente manera. Al multiplicar, múltiplo de 6, por múltiplo de 6, por múltiplo de 6, el múltiplo se mantiene, múltiplo de 6, más, solamente multiplicas estos valores, 3 por 4 por 5, colocan más, 3 por 4 y por 5. Colocamos entonces, 3 por 4, multiplicado por 6, así es, de esa manera vamos a resolver. Tenemos entonces, múltiplo de 6, más, 3 por 4, 12, 12 por 5, sería acá 60. Jóvenes, quiero que el alumno observa lo siguiente, quiero que el alumno se da cuenta, si el alumno se da cuenta, como estoy trabajando en función de múltiplo de 6, yo voy a decir que 60 es un múltiplo de 6, porque se puede expresar como 6 por 10. Observen que 60, el 60, se puede expresar como 6 por 10, por lo tanto digo, si el 60 se expresa una multiplicación 6 por 10, y acá este factor 6 diré que 60 es un múltiplo de 6, así es, por lo tanto digo, 60 es un múltiplo de 6, tengo acá el múltiplo de 6. Principio fundamental de la visión, principio fundamental de la visión, en divisibilidad, principio fundamental de la visión, cuando un alumno tenga un múltiplo de 6, más un múltiplo de 6, por el principio fundamental de la visión, se obtiene el mismo múltiplo. Entonces tenemos, múltiplo de 6, jóvenes, quiere decir que el E se puede expresar de la siguiente manera, como un múltiplo de 6, obviamente como no tengo nada acá, puedo colocar 0, es decir, será múltiplo de 6 más el residuo 0, la división es exacta, por lo tanto digo, el residuo es 0. ¿Correcto? Entonces la respuesta, la respuesta en este caso, decimos que es la división exacta, el residuo 0, división exacta. ¿Listos jóvenes? Te vamos a marcar en este caso, en este problema, esta expresión. ¿Qué división tiene el residuo 0? Listo jóvenes, eso es lo que tú tienes, como te has dado cuenta, el problema no es complicado, hay que aplicar todos nuestros principios estudiados anteriormente, repasarlos constantemente jóvenes, para que el alumno pueda resolver cualquier tipo relacionado con el tema de visibilidad. Listo jóvenes, vamos a seguir entonces, vamos a continuar. Listo jóvenes, vamos a seguir.